Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Villanueva de la Sierra, Cáceres, han realizado una nueva actuación contra el tráfico de drogas en la localidad cacereña de Villa del Campo, en la que han sido detenidas dos personas, un hombre y una mujer, pertenecientes a una misma unidad familiar. Tras el registro practicado en su vivienda, han sido desmanteladas dos instalaciones destinadas al cultivo interior de marihuana, interviniendo un total de 384 plantas de cannabis sátiva, cuatro armas blancas de grandes dimensiones, 420 euros, una báscula de precisión y distinto material utilizado en el cultivo y la producción de la droga. ¡Gracias por ver el video!